Gracias, los saludamos desde San Gerardo de Rivas, aquí al pie del Cerro Chirripue en Pérez Celedón y vemos de inmediato estas imágenes que corresponden a la celebración del Día del Niño. Aquí en esta comunidad generaleña de San Gerardo, más de 700 niños de las diversas instituciones educativas del Distrito de Rivas compartieron de diversas actividades y también pequeños de comunidades cercanas. Juegos tradicionales, fútbol, pintacaritas, globoflexia, baloncesto, fueron parte de esta actividad organizada por el subsistema de la niñez y adolescencia de nuestro cantón. Los pequeños, por ejemplo, pudieron compartir también con la Fuerza Pública. Aquí los vemos en una de las unidades donde pusieron las sirenas, las luces y vivieron un poco más de cerca la experiencia de una unidad de la Fuerza Pública, mismo caso de una ambulancia. Los niños disfrutaron bastante esa experiencia. Los protagonistas en esta celebración, en este viernes aquí en San Gerardo, definitivamente son los niños. Ellos también salieron en televisión, dieron sus opiniones acerca de esta celebración. Los vemos. ¿Qué es lo que más has practicado hoy? Bueno, he tirado en las chunchas de baloncesto, en los aros y tal vez como correr más es lo que he hecho. De hoy, pues la verdad muchas cosas, todo está muy bonito, pero tal vez lo de básquetbol más, porque yo juego básquetbol en la realidad, entonces me gustó más eso. Me gusta todo, es muy bonito. ¿Qué es, por ejemplo, lo más lindo, lo que más te ha gustado hoy? Cuéntame, ¿cómo le digo? Los globos de figuras y jugar con las bolas de básquetbol allá. Que puedo conocer nuevos niños y que también puede jugar en algunos juegos. ¿De los juegos cuál es el que más te gusta? Ese. ¿El de baloncesto? Sí. Bueno, los inflables, sí, para poder brincar. Me gusta esa actividad porque la actividad nos aleja de los celulares, ya que está dañando la salud. ¿Viene tres, dos, uno, ¿le faltó cadera? El de básquet. El de básquet. Conocer nuevos chiquitos de diferentes escuelas, eso es lo que más me ha gustado de todo. ¿Y de los juegos? Este, baloncesto. ¿Por qué? Porque tiene que tener uno mucho pulso, entonces uno lo entrena primero. Ya después uno ya sabe todo. Eh, de los juegos. Y que es muy divertido. En el día de hoy, que lo están celebrando para nosotros. Para el subsistema, esta actividad es muy importante, cumple un papel primordial dentro de la sociedad generaleña. Así es, este, un año más que nos hemos unido todo el subsistema local, dirigido y encabezado por el Patronato Nacional de la Infancia, junto con todas las instituciones de este cantón y organizaciones en el tema de niñez y adolescencia, y hoy específicamente para celebrar el Día del Niño y la Niña en una forma bonita, en una forma agradable, participativa y buscar espacios de recreación para nuestra niñez. Pero es un día muy lindo para juegos tradicionales, para un ambiente al aire libre, para recreación en general, y un agradecimiento muy especial a todas las instituciones que son bastante, que nos han apoyado para este evento. Y ya, y hoy estamos aquí. Los niños pasaron este viernes un gran día, pero los padres de familia también se apuntaron y compartieron con ellos. Creo que es una actividad muy esencial para los niños, porque así se recrean unas actividades más sanas, como las que se está viendo ahora, que los niños vienen muy metidos en los celulares y la televisión. Es una actividad donde los niños se creen más sanos. Parece una actividad muy importante para que los chicos disfruten de su día. Este, no solo veo a los chicos disfrutando, también a los adultos. Todo es en conjunto, está muy bonito. Muy bonita, la verdad. Vienen todos los chicos acá y comparten y juegan. Y la verdad es muy bonito. Primer vez yo creo que lo hacen, ¿verdad? Y entonces, es algo bonito como para que se vuelva a hacer. En la Fuerza Pública y en la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, también destacaron la participación de la gente, de las organizaciones y el papel fundamental de este tipo de actividades enfocada en los más pequeños de la casa. Trata de jugar con los niños y que ellos también aprendan jugando valores y rescatando las tradiciones, sacándolos un rato de los aparatos electrónicos, de los teléfonos, computadoras, tablets. Y que disfruten de un ambiente bonito y a la vez les enseñamos. Es un honor muy grande tener al Distrito de Rivas acá presente con la niñez, niños y niñas. En este día es muy importante para nosotros la Asociación de Desarrollo. Pero en este momento hablamos de que el Distrito de Rivas es muy participativo en muchas cosas. Y hoy por hoy, que hayan designado que sea acá en la comunidad de San Gerardo, nos llena de mucho entusiasmo. Una celebración por todo lo alto en este viernes en San Gerardo de Rivas. Los niños pasaron momentos inolvidables, compartieron juegos tradicionales, compartieron muchas cosas. Y lo más importante tal vez el mensaje que va directo a ellos para alejarse un poco tal vez de los celulares, de los juegos de video. Y enfocarse también en la participación en actividades tradicionales que son sumamente importantes. Y el ejercicio dentro de las edades tempranas de estos pequeños que, por supuesto, serán las generaciones futuras de nuestro cantón y del país. Esta es la información, don Kevin Serrano en cámaras. Johan García Gómez desde San Gerardo de Rivas para SNSUR Noticias. Volvemos al Estudio Central.